Mi nombre es Silvia, trabajo en el centro de servicios llamado Northeast, donde ayudamos a aquellos que están buscando trabajo y viviendo en bici. El centro es accesible, ubicado frente a la estación del SkyTrain en Broadway y Commercial. Cuenta con más de 40 años de experiencia proveyendo servicios para aquellos en búsqueda de empleo. Visítenos y con solo unas preguntas descubra cuál de nuestros servicios gratuitos se ajusta mejor a sus necesidades de empleo. Nuestro centro de recursos proporciona acceso a internet, bolsas de trabajo, eventos y mucho más. ¡Venga, regístrese con nosotros! Ofrecemos apoyo y servicios de empleo personalizado, apoyo financiero en búsqueda de trabajo, cursos de capacitación y trabajo por cuenta propia. Visítenos para ver cómo Mosaic ayuda a aquellos viviendo en bici con sus necesidades de empleo.